dolor abdominal una alerta principal de la endometriosis la endometriosis es cuando el tejido que normalmente reviste el interior del útero crece por fuera esta enfermedad no sólo presenta síntomas inecológicos sino que también se ha evidenciado afecciones gástricas salud mental entre otros este hallazgo se obtuvo del estudio perfil de mujeres con endometriosis en latinoamérica y españa donde participaron mil 378 mujeres de 28 países el 98.3 por ciento se identificó como una mujer hispana latina entre los síntomas ginecológicos reportaron dolor abdominal y dolor pélvico crónico la mayoría de las pacientes presentaron una escala de dolor del 8 al 10 el estudio fue realizado entre abril del 2019 a febrero del 2020 y fue una colaboración de pons health science university el centro episcopal san lucas la sociedad argentina de endometriosis pons richards institute recinto de ciencias médicas rcm de ciencias médicas rcm de ciencias médicas rcm